Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene muy expectantes a todos. Security Breach. ¿Por qué está siendo tan esperado? ¿Por qué hay tantísima expectativa alrededor suyo? ¿Por qué es un juego tan grande? Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y por supuesto que no podíamos hablar de Security Breach sin nuestra amada socia barra mod increíble. LOLBIT, denle la bienvenida por favor. Muy buenas mis queridos, la voz diurnos, aquí está LOLBIT en una supercosa consola. Espero que el video de hoy sea muy interesante. Estaré poniendo lo mejor de mí. Y bueno, ya te la sabes, tómate tu café para ascender, tráete algo de comer y prepárate para ver por qué hay tanta expectativa alrededor de Security Breach. Bien, Security Breach es el próximo juego de la franquicia de Five Nights at Freddy's y sorpresivamente es el más esperado hasta la fecha. Pero, ¿por qué es esto? Es una pregunta bastante compleja ya que al principio no parecía la gran cosa, pero con los meses eso ha ido cambiando. Y eso se debe a las grandes empresas encargadas del desarrollo y la publicidad, a Scott Cawton y a la propia fanbase. Ya que así analizamos todo el desarrollo desde el principio, nos daremos cuenta de que esto ha sido como una bola de nieve. Y para comprenderlo debemos empezar recalcando la importancia de este juego con respecto a los anteriores de FNAF. Y es que los últimos dos juegos nos han hecho olvidar que había épocas en las cuales los juegos ni siquiera se anunciaban. Hoy en día tenemos varios trailers y toda la cosa, pero veamos un poco de historia. Para el FNAF 1 apenas tuvimos un trailer, para el 2, no un par de tisersi un trailer, para el 3, el 4, el 5 y el World lo mismo. Y para Pizzeria Simulator apenas tuvimos una triste imagen, ni siquiera se nos dijo que Scott estaba trabajando en este juego. Y un día el juego spawneó así ya en Steam. Y obviamente eso sumado a que en esas fechas FNAF estaba un poco en la ultratumba. Resultó en un suicidio comercial y prácticamente nadie se enteró del juego. Para el Lucen igual, un poco más, pero no fue lo mismo. Luego ya vinieron los juegos desarrollados por las empresas. Pero hoy en día la historia es muy diferente cuando se anuncia un juego. Y esa es otra, el significado del juego y que representa para la comunidad. Vale, teóricamente el último juego que tenemos es el de Pizzeria Simulator. Porque la Ultima y Custom Night, Head of Wanted y Special Liberty son una compilación de los juegos anteriores. Apenas y en 3 juegos se nos presentó a un animatrónico nuevo. Y ahora 4 años después de Pizzeria Simulator viene una nueva entrega de verdad. Nos habíamos quedado con los Rockstar y los Salvage. Ahora se vienen los Glamrock. Y mucho más. En sí, es un poco como la fórmula de Nav 2 en la que se incluyen muchos animatrónicos con peso en un juego. Y que no solo están de adorno, ahora se siente que va a ser un juego bastante completo. Y entramos en el aspecto del juego en sí. Verán, Security Breach va a ser el primer juego Free Room de la franquicia. Esto es un paso gigantesco. Vaya, y no solo va a ser Free Room, sino que vamos a poder explorar un centro comercial colosal. Vamos a escondernos, correr y pelear, al parecer. Va a haber movimiento. Y podremos ver a personajes humanos y animatrónicos moverse y hablar en vivo. Y eso es una locura e impensable para cualquier FNAF. Además de obviamente la mejora gráfica que los trailers están mostrando. En lo que se refiere a los objetos y escenarios. El RTX está haciendo muy bien su trabajo. Y aunque sí es cierto que las texturas de algunas cosas y sobre todo de los humanos. Les falta un poco por mejorar. Definitivamente se ve mejor que cualquier otro juego hasta ahora del estilo. Y pues creo que aquí ahora nos toca hablar del tema que probablemente está aportando más a la expectativa del juego. Y es las filtraciones. Creo que nunca ha habido tantas filtraciones en FNAF. Como es lo que está pasando actualmente con Security Breach. Desde las imágenes que Daunco enseña hasta los trailers y filtraciones por parte de Funko. Esto se sale totalmente de control. Anteriormente ya era impensable que 19 imágenes se revelen así porque sí. Y hoy pasa de la nada. Porque se puede. Imagínense si de la nada se revelaban 19 imágenes de FNAF 4. Directamente se mostraba todo el juego. Aquí la cosa cambia. Y cambia bastante fuerte. Scott, Funko y Steel Bull están manejando increíble el tema del secretismo alrededor del juego. Y mantienen a los fans al pendiente de cualquier nueva cosa que salga. A pesar de que hayan retrasado el juego por casi un año. Es algo parecido a lo que hace Rockstar. Ya van a ser 8 años desde que salió el GTA V. Y hasta el día de hoy todos estamos esperando el GTA VI. Porque la empresa mantiene a los fans esperando de una manera muy inteligente. A pesar de que no estemos ni cerca de un GTA VI. Y faltan bastantes meses para que Security Breach salga. Cosas como filtrar las imágenes de Funko. Que insinúan que mi teoría de que Vanny tiene doble personalidad. Llama bastante la atención. Y luego en un trailer nos dicen que hay mucho más ocurriendo de lo que parece. Y nos hace desconfiar de lo que ya nos habían mostrado. Y de repente, de la nada. Nos muestran una mano bastante familiar. Todas estas cosas solamente aumentan nuestro hype por este juego. Ya profundizando un poco más en lo que sería el lore del juego. Tenemos a nuestra querida Vanny. La cual lleva muchos misterios alrededor de ella. Pero principalmente nos centraremos en la comunidad. Y me he dado cuenta que en la comunidad hispana. No se la está tomando tan en serio como en la anglosajona. Y es que para ellos Vanny es un personaje bastante sólido. Como si siempre hubiera estado en la franquicia. Aquí aún no es tanto así. Pero ya vamos yendo. Y por supuesto que cosas como la regla 34. O la identidad confusa de Vanny. Mueven a este personaje bastante. Y lo hacen interesante. Además de el maldito misterio que nunca se va a resolver de que es Glacetrap. Y que posiblemente solo nos confundan más en este juego. Pero que, de cualquier forma. Todas estas solo suman. No restan. Y por supuesto que hay que hablar ahora sí. De la polémica de Security Breach. Funtime Co. Ya habló de esto en un video que dejaré en la descripción. Y es su maldito retraso de casi un año. Y es que esta táctica es buena y mala a la vez. Verán por un lado si el juego sale y está lleno de bugs. Los fans lo van a comer vivo. Y va a ser un desastre total. También corre el riesgo de ser pretencioso y prometer más de lo que puede cumplir. Ya que debe estar a la altura. Y eso pinta un poco difícil. Por el otro lado. Y si todo va bien. Retrasar el juego significa crear aún más expectativa. Ya que no solo su monstruosa maquinaria publicitaria nos llena de hype noticia tras noticia. Sino que, bueno. Últimamente es con el estado más comunicativo de lo usual. Y claro. Es lógico. La película de FNAF estará empezando a filmarse en estos meses. Si no es que ya inició. Y lo más seguro es que liguen el lanzamiento de Security Breach con un teaser de la película. Ya que es un excelente movimiento publicitario. Quién sabe. Quizás un póster o un primer vistazo nos esté esperando al completar el último puzzle del juego. Y si Security Breach no satisface en el aspecto técnico de historia. Y entretenimiento. Y encima nos regala un vistazo al futuro cinematográfico de la franquicia. Al menos para mí. Se va a coronar automáticamente como el mejor juego de todo Five Nights at Freddy's. Pero bueno. Supongo que eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias a Lollivet por acompañarnos a narrar este video. No. Gracias a ti querido Zonan. Pero igualmente di lo mejor de mí en este grandioso video. Y espero de que a la siguiente no me eches a patadas de los socios. Bueno. Hasta el próximo video. Ok. Y bueno. Ya te lo sabéis. Estamos en el concurso de los socios de Zonan. Así que suscríbete para llegar a 100.000 suscriptores y anunciar quiénes serán. Como sea. Ya se lo saben. Suscríbanse al canal. A mi Twitch. Bla bla bla. Al canal secundario. Sígueme por las redes sociales y los saludo. Únanse al server de Discord que la está portiendo. Gracias a los moderadores. Andes. Crypopet. La teniente de Lollbit. Oscar 8600. Amy Glystrap. Marikun. Irani. Cada vez son más de hecho. Ok. Bueno. Está bien. Ahora sí. Un saludo para MN Hildo. Para Ian. Para Hostin Lor. Para Steven Proceta. Para Chaufa. Para José Dorantes. Para Nicolás Mateo. Para El Cacedor. Para Coferi. Para Juan Díe. Para Juan Ortiz. Y para Wildcat. Si quieres un saludo. Sígueme en Twitter o Instagram. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós.